Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos y en breve comenzamos la sección Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Estamos listos para tener un día poderoso y estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Esto todos los días es una nueva experiencia y hoy es martes y a las 8 de la mañana pues tenemos una sección Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Estamos compartiendo ya con Candy y verificando el sistema de audio. Candy estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Vamos a comenzar nuestra sección porque no castigamos a los que llegan temprano. Siempre estamos en la actitud de buscar opciones y ayudarle a las personas a redescubrirse. Agradecemos mucho el apoyo de Candy que siempre está al lado hablando y compartiendo con nosotros. Si puedes cerrar tu micrófono, Candy, te lo agradezco para que así podamos tener un audio poderoso. Estamos transmitiendo hoy a nivel de Zoom, transmitido por la plataforma de Zoom y retransmitimos en la plataforma de Facebook, Facebook Live, JR Román, Conferencia Internacional Coach. Esa es nuestra plataforma. Hemos tenido experiencias edificantes este fin de semana, pudimos compartir con la familia. Fue un fin de semana de celebración de cumpleaños, de compartir con los nietos, de recibir el libro. Tengo que contarle que me siento como un bebé. Cuando tienes un bebé nuevo, pues este es nuestro nuevo bebé. Motívate, transfórmate para reinventarte. Ya las personas lo pueden adquirir en Amazon, amazon.com, JR Román, transfórmate para reinventarte. Motívate, transfórmate para reinventarte y te sale libre. Y mismo lo ordena y Amazon te lo envía a tu casa. Si quieres ordenarlo a través de Ediciones Semillas, edicionessemillas.com y también lo puedes ordenar. Esta es una experiencia edificante. El saber que tuvimos el tiempo de pandemia, además de estar trabajando en coaching, dando asesoría a las empresas. Trabajamos en desarrollar nuestro libro Motívate, transfórmate para reinventarte. Y es una obra que sé que va a enriquecerle a la vida a todas las personas que lo estén, lo lean y lo apliquen, porque no es meramente un libro teórico. Es un libro que tiene una esencia y tiene una guía. Es un programa de coaching automatizado. Estás hablando de un programa de coaching automatizado que la persona puede tenerlo y darle seguimiento. Claro, este libro tiene una virtud y es que tiene también la capacidad de unirse al programa de Motivando.com. Cuando digo unirse es que la persona se puede hacer bien, pero de Motivando.com y ahí hay un programa de coaching automatizado en vivo. Usted puede compartir con el autor. Todas las semanas hay una sesión de coaching. Puede compartir a través del emisor de radio Los Buenos Somos Más. Puede compartir a través de Facebook y puede compartir a través de YouTube, que tiene una plataforma de conferencias grabadas. Pero lo interesante de esto es que una vez que la persona toca este libro y empieza a hacer los ejercicios, se empieza a dar cuenta que dentro de ella hay cosas que hay que tocar, que hay que mejorar, que hay que arreglar, que hay que alinear. Y nosotros tenemos un programa de coaching uno a uno, one to one, donde compartimos con nuestros estudiantes y estos estudiantes están pasando por seis, ocho, diez, doce sesiones de coaching de acuerdo a su necesidad y a su capacidad económica para poder entender el proceso de transformación para reinventarse. Cuando estamos hablando de Motívate, el primer capítulo que vas a encontrarte en el libro se llama La fuerza de tus pensamientos. El libro está dividido en tres secciones. Conéctate en la primera con seis capítulos. La segunda, transformate con seis capítulos y reinventate con seis capítulos. O sea, que este libro tiene dieciocho capítulos. Entonces, el pensamiento juega un papel importante porque tú eres lo que piensas. Si piensas que puedes, tienes mucha razón. Y si piensas que no puedes, también tienes mucha razón. Hay un mensaje que dice que para el que cree, todo es posible. Entonces, la fuerza de tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? Acuérdate que nosotros tenemos una maquinaria muy fina. Este cerebro, una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado y produce cerca de 60.000 pensamientos al día. Cuando tú estás pensando, tú estás generando energía. Esa energía crea imágenes y esas imágenes se interpretan. Hay personas que están interpretando que está lloviendo y le da coraje que esté lloviendo. La interpretación del aguacero es de molestia. Hay otro que ve que está lloviendo y le da alegría. Y dice, ay, qué bueno que está lloviendo. Hay una voy a comer una sopa de pollo con tostones. Hay entusiasmo, alegría. Pues la persona se siente entusiasmada con el aguacero. Y hay otro que tiene cosas tan importantes que hacer que no le da importancia al aguacero. Ni se da cuenta que está lloviendo porque está enfocado en otra cosa que es vital. Entonces, quiere decir que hay tres interpretaciones a una misma situación, al aguacero. Una buena, una mala y una neutral. La vida es así. No es lo que sucede si no es como tú lo interpretas. No es lo que sucede si no es como tú reaccionas. No es lo que sucede si no es qué impacto tiene esa situación en ti. Porque hay cosas que te producen felicidad y hay cosas que te producen malestar. Todo está de acuerdo a cómo te enfoques y a cómo lo mires y a cómo lo interpretes. Entonces, el pensamiento juega un papel importante porque el pensamiento tiene distintas influencias. Una de las que tiene es lo que tienes grabado en tu subconsciente. Que continuamente estás recordando experiencias, conocimientos que te llevan a lograr lo que estás haciendo. Quiere decir que el hecho de que tú vives 8.760 horas al año lo multiplica por el total de horas que has vivido en tu vida. Y eso te da el total de horas que tienes grabadas en tu disco duro. Una persona que ha vivido 40 años, tiene cerca de 350.000 horas de vida vivida y grabada en el disco duro. Esa es la información que la persona está usando para hacer, para crear, para desarrollar. Y ahí están también las creencias. Y esto es bien importante. Porque las creencias son los mapas, son las referencias, son las experiencias, son tus valores. Es lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces estas creencias te programan. Si tú has fracasado muchas veces en un área, dices, no voy a intentarlo más. Es la creencia de que no se puede. Hay gente que es muy perseverante, fracasan 20 veces, siguen y al final reciben la victoria. En uno de esos casos es Abraham Lincoln, que radicó para representante, para senador, para vicepresidente y en todas perdió. Y cuando radicó su candidatura a presidente, le preguntaron, señor Lincoln, usted no se cansa de fracasar. Usted perdió para representante, senador, vicepresidente. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar la presidencia de Estados Unidos? Y él dijo, para mí eso no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy enfocado en conseguir la igualdad del hombre. Y la igualdad del hombre la vamos a conseguir porque Dios me ha llamado para esto. Y vamos a ganar esta elección. Y así fue, ganó la elección. Lincoln consiguió que el hombre afroamericano fuera liberado. Se les reconocieron sus derechos. Todavía se están peleando sus derechos, pero ha habido adelanto. Ya hemos tenido un presidente afroamericano, de descendencia afroamericana, como Obama. Y hemos tenido artistas, peloteros, actores. Mucha gente prominente de esa raza, pero fue una lucha tremenda. Si tú coges la historia, estas personas cuando llegaron a Estados Unidos, al Caribe, a Centroamérica, que los traían como esclavos, la gente tuvo que pagar un precio muy alto. Le ponían cosas en el cuello para retenerlo. Retenerlo, la amarraban en sus manos, sus pies. Fueron violados sus derechos físicos, emocionales, espiritualmente. Pero fueron gente que perseveró. Y hoy esa generación fue liberada y sanada. Y se integra como gente productiva, gente buena. Entonces, tienes que ver que el mundo ha dado muchas vueltas. Ahora mismo estamos viendo la vuelta del coronavirus. La pandemia es algo que nosotros no habíamos vivido. Han surgido muchas pandemias. En el 1918, la fiebre española mató a millones de personas. Y anteriormente también, peste bubónica. Muchas tragedias. Pero el hombre se recuperó, sigue investigando y eliminó muchas de esas enfermedades. Pero hoy estamos pegando con el coronavirus, que no tiene fecha de exterminación. A pesar que dicen que se ha mejorado, que creo que se ha mejorado mucho porque está la vacuna. Hay unas medidas preventivas. Pero no te puedo decir que estás 100% fuera de batalla. Todavía hay países que están viendo que tienen una incidencia alta del coronavirus. Pues mira, esos son retos. Eso afecta a tu forma de pensar. A mí personalmente, cuando en marzo 20 de 2020, cuando me dieron que estaba cancelada mi conferencia, y ver que 30 días después habían 85 conferencias canceladas. O sea, en el 2020 yo no di una sola conferencia. Y en el 2021 estamos a mitad de año y tampoco he dado una conferencia. Yo creo que comienzo a hablar en agosto. O sea, 18 meses sin hablar. Una persona que lleva 20 años, 25 años hablando todos los días y viajando. Pero entonces para y dice, ¿qué pasó aquí? Oye, pues mis referencias, mis creencias, mis pensamientos se afectan. Te afectas emocionalmente. Dice, ¿cómo vamos a funcionar? Bueno, de todas maneras, yo no me enfoqué en el problema porque los líderes no invierten más del 10% de su tiempo en el problema y el 90% de su tiempo lo invierten en la solución. Yo me enfoqué en cómo podemos usar lo que tenemos. Y lo que teníamos en ese momento era Facebook, la emisora de radio, YouTube, Zoom. Y comenzamos, aceleramos el paso. En vez de dar una conferencia una vez a la semana, pues dábamos cuatro a la semana. En vez de dar una sesión de coaching un día sí, un día no, pues dábamos dos y tres sesiones de coaching diarias. Se aumentaba la intensidad. Y en ese tiempo fue que me puse a escribir, Motívate, Transformate para Reinventarte. Y este libro es un hijo de la pandemia. El resultado del trabajo, la dedicación y el tiempo que tuve para pensar, pensar, buscar mis creencias. Entonces, una vez que tú buscas tus pensamientos y tus creencias, te das cuenta que eso forma tu carácter. Y tu carácter viene porque hay una acumulación de hábitos que es realmente por una persona disciplinada, una persona organizada, una persona que estás enfocada, sabe lo que quieres. Eso viene por tu estado de ánimo. Y tu estado de ánimo es el reflejo de tus emociones. Porque cuando tú generas un pensamiento, generas una emoción. Y esa emoción puede ser de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de tristeza, de dolor, de amargura. ¿Y qué sucede? Que ese estado de ánimo refleja el cómo tú te ves, cómo estás viviendo. Tienes que revisar tus pensamientos, tus creencias, tu emoción, tus sentimientos. Sentimientos, que el sentimiento es un reflejo de esa emoción que tuviste, que se grabó y la retienes y la recuerdas por vida. Por eso recuerdas cuando nació tu hijo, tú te casaste, hiciste un viaje importante, te graduaste, recibiste un reconocimiento. O sea que tú tienes recuerdos, tienes sentimientos de felicidad y sentimientos de dolor. Y muchas veces pasamos más tiempo enfocados en el dolor, en la amargura, en el fracaso. Y nos sacamos tiempo para acelerar las victorias. Entonces hoy yo te invito a que hagas una lista de tus 10 victorias más importantes. Puede ser cuando te graduaste, te casaste, nació tu hijo, conseguiste tu primer trabajo. Y recuerda esos momentos felices que tú estabas contento, motivado, entusiasmado y estabas enfocado en que ibas hacia adelante. Cuando tú tienes un estado de ánimo, de seguridad, de confianza, de alegría, de entusiasmo, automáticamente tu actitud y tus hábitos son poderosos y ahí desarrollas tu comportamiento. Y tu comportamiento es un reflejo de cómo te ves y es tu personalidad. Y tu personalidad, tu carácter refleja cómo tú te comportas y traes unos resultados. ¿Cuáles son los resultados que estás produciendo hoy? Y mucha gente no está contenta con los resultados que están produciendo. Muchos perdieron el trabajo, muchos han tenido que cambiar de trabajo, han tenido problemas económicos, se sienten frustrados muchas veces. ¿Qué pasa? Te tienes que desconectar de ese estado emocional y irte al estado emocional de felicidad cuando lograste una victoria. Porque ese estado de alegría, de entusiasmo, es el que te va a ayudar a levantarte. Ese pensamiento, esa historia de éxito. Claro, muchas veces nos ponemos muy ansiosos y nos vamos para el futuro y pensamos, ¿y si no logro esto? ¿y si pierdo esto? ¿y si me hacen esto? Y estás firmando películas que no van a surgir, pero son las creencias tuyas de lo que puede suceder. Y yo te recomiendo, vive una hora a la vez. Ya no es vivir un día a la vez, sino vive una hora a la vez. No te afanes, porque todo va a caer en su sitio. Entonces, te enfocaste, revisaste la fuerza de tus pensamientos, revisaste las creencias, revisaste tu estado emocional, tu sentimiento, revisaste tu estado de ánimo, revisaste tu actitud ante lo que está pasando en este tiempo. Verifica los hábitos que te acercan a tu meta, que te llevan a ser una persona disciplinada. Y esos hábitos desarrollan tu comportamiento. Y tu comportamiento genera tu personalidad, lo que tú eres. Y eso va a traer unos resultados. Entonces, yo siempre le digo a las personas, haz una biografía de tu vida, revisa qué pasó en los primeros siete años de tu vida, de 8 a 14 años que pasó, de 15 a 23 que pasó, de 23 a 30 que pasó, y verifica cuáles fueron los momentos felices tuyos. Te vas a dar cuenta que hubo temporadas difíciles, quizás tristes, no creesiste, te maltrataron, fallaste. No, Pablo, el pasado ya pasó. No lo podemos cambiar. El pasado no lo puedo cambiar. Sencillamente lo voy a utilizar como referencia, pero ese pasado no determina quién soy ni lo que voy a hacer. No lo puedo hacer. No lo voy a permitir ni tú tampoco lo vas a permitir. El pasado es una referencia para construir el futuro. Ahora, no me puedo ir a vivir en el futuro porque el futuro todavía no ha llegado. El futuro está en construcción, pero sí tengo que ver hacia dónde quiero ir porque si no sé para dónde voy, cualquier lugar me va a parecer bueno. Verifícate dónde estoy, a dónde quiero ir, en qué persona me quiero convertir. Y el libro Motívate, Transformate para Reinventarte te va a ayudar a identificar la fuerza de tus pensamientos. Este libro, si tú lo lees, yo te garantizo que vas a tener una experiencia bien bonita y vas a poder crecer, te vas a poder desarrollar, vas a poder tener una guía. Es un programa de coaching espectacular. Entonces, luego, el segundo capítulo habla de la dieta mental. La importancia de mantenerse en dieta. Fíjate que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Aquí te explicamos los beneficios de la dieta, cómo se hace la dieta y los ejercicios para practicar la dieta. El tercer capítulo, el poder de la autoconfianza, tu creer en ti, el tener fe. Esa fe que es algo que tú no ves, pero sabes que eso viene, que estás listo para crearlo, para desarrollarlo, para recibirlo. Cuando tienes confianza, tienes unas referencias positivas de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Y estás enfocado hacia dónde quieres ir. Cuando hay confianza, hay seguridad. Y el cuarto capítulo es fortaleciendo tu inteligencia emocional. Es importante que tú te fortalezcas, porque el problema está en que todas estas grabaciones que tenemos, esas miles de horas de vida vividas y grabadas que tenemos, nos van marcando y nos van retrogramando. Entonces vemos nuestra vida de una manera, pues es que yo soy así, es que yo he tenido mala suerte, es que yo me casé con la persona equivocada, es que mi papá no me ayudaron, es que el gobierno no me ayuda. Las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. Si tú quieres ser diferente, tienes que prepararte y tienes que reprogramarte. Y después viene el capítulo 5, tus creencias crean tu destino. Si tú crees, tú puedes. Y finalmente, el capítulo 6, superando las excusas. Estos 6 capítulos se convierten como si fueras a hacer una casa que tú limpias primero el terreno. Esto va a limpiar el disco duro. Esto es un detox mental y emocional que te va a ayudar a levantarte. Esto, apoyado con el sistema de motivando.com, que te invito a que visites la página, te vas a dar cuenta que vas a tener una plataforma que te va a servir de apoyo, donde vas a tener un auto-coaching, donde vas a tener un coaching automatizado, que tú vas a decir, caramba, me estoy reenfocando, estoy soltando lo que no sirve, estoy viviendo aquí ahora, voy para adelante. No hay que, me paré porque estoy confiando de que tengo un propósito, tengo una visión y tu propósito alimenta la visión. La visión fortalece los valores, los valores construyen el carácter y el carácter define tu destino. Estoy agradecido por poder hacer esta aportación a todos mis estudiantes de la Academia del Circo. El Éxito, a los estudiantes de Ediciones Semillas, escribe tu libro, deja un legado a mi estudiante de motivando.com. Este libro, junto a toda la plataforma, puede ser una herramienta poderosa. Si te interesa adquirirlo, edicionessemillas.com, lo puedes adquirir en amazon.com, motívate, transfórmate para reinventarte, J.R. Román. Y si lo quieres pedir autobiografiado, que te lo firme, pues me tendrías que llamar al 407-279-8080. Yo con mucho gusto te lo voy a firmar, te lo voy a dedicar y te lo voy a enviar a tu dirección. Estamos contentos, esta noche nos vemos en la sección Conectando con gente buena. Estoy bien agradecido por la oportunidad que me dan de compartir los martes a las 8 de la noche. Esta noche vamos a tener una sección muy interesante, hablando de cómo me puedo reinventar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te reinventa o desaparece? Estamos en los tiempos de hacer nuevas cosas, de enfocarnos a un nuevo destino, de ver nuevas posibilidades. Y nunca antes en la historia de la humanidad habían existido tantos recursos y tantas cosas buenas para ayudar a nuestra gente. Me despido de la confianza que hemos cumplido la misión. Un abrazo, que tengan un día poderoso, algo bueno viene de camino. Y recuerda que mientras otros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Muchos éxitos, muchas bendiciones y hasta ahorita a las 8 de la noche de la sesión Conectando con gente buena por aquí mismo, por Facebook y Zoom, contigo estaré. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Muchos esxitos. Muchos esxitos.